Los saludamos desde Sao Pablo nada más y nada menos que esta gran ciudad que nos tiene poqueabiertas amigos es gigante, es gigante, estamos en medio de 12 millones de habitantes y nos tiene impresionadas hay muy buena comida, muy buena fiesta, muy buena vida y sobre todo hay cultura y más cultura y más exactamente los saludamos del barrio japonés señores, este barrio es súper emblemático y para nosotros es especial porque Yayoi significa nacida en primavera en Japón así que estamos celebrando que justamente estamos empezando la primavera acá en Brasil y lo queremos celebrar caminando por el barrio japonés es increíble porque es el más grande del mundo les cuento y además de eso tiene más de 2 millones de inmigrantes japoneses en Brasil eso quiere decir que aparte de Japón este lugar es el que más japoneses tiene del mundo ¡Mira! ¡Beleza! ¡Mira! 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 Como para ponernos en contexto antes de comenzar nuestra caminata les voy a contar o sea más o menos a inicios del siglo XX hubo mucha migración de japoneses a Brasil porque allá estaban en sobrepoblación así como el auge de la sobrepoblación no sabían qué hacer, no tenían trabajo así que vinieron acá en busca de trabajo en agricultura que es lo que ellos más sabían hacer así que vinieron a Sao Paulo porque fue la oportunidad perfecta para trabajar en los cafetales Sao Paulo tiene muy buena fama de tener buen café pero eso es otro capítulo amigos y aparte de eso estaba el Amazonas porque está la palma y con eso extraen el gaucho que es un elástico así que se dividieron estas dos zonas pero la mayoría se quedó acá en Sao Paulo Empezamos a caminar aquí hay de todo o sea en raza es una mixtura increíblemente fuerte y hay mucho grafitis, mucho comercio, hay de todo ¿Te gusta? y bueno me están contando acá que como hay tanta mixtura de razas por esta migración que les estoy contando ahora es muy normal que hayan brasileros con descendencia japonesa a estos se les denominan Nikkei pero también hay tres formas de llamarlos como más específicos dependiendo como el grado de descendencia que es Ninsei, Sansei y Yonsei esto varía depende si tus papás son japoneses o tus abuelos o tus bisabuelos así que es muy serio esta clasificación acá claramente no puede faltar un jardín japonés así que entramos, recorrimos un rato la verdad que al final es como si fuera un pequeño oasis en medio de la ciudad porque estamos en el corazón de Sao Paulo y esto se vuelve como algo más tranquilo y natural está muy lindo es pequeño pero está lindo, así que pase por aquí ahora vamos a ver cosas lindas mira hay muchos gatos mosaicos, hay kimonos, de todo me acuerdo a mi abuela porque ya le encantaba ir a Japón y me traería muchos recuerdos y la verdad es como... un poco me tiran de nostalgia todo esto pero literal hay muchos de estos formatos muchos almacenes así llenos de cositas para antojarse miren todos estos gatitos hay muchos puestos como estos en la calle hay muchos puestos como estos en la calle con sushi y comida en tempura salteados están buenos estos están a buen precio $17.21 con bosa $18 así que eso es muy buena opción ay mira qué cosa más linda todo el mundo qué bonita qué bonita qué bonita qué bonita ya yo ya yo ya yo qué bonita qué bonita ay ay yo soy apasionada yo amo yo también ay Dios te encantaba ay 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 chau 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 mita wow no pueden faltar estas tiendas amigos es que demasiado o sea me antojo de todo de todo o sea hasta lo es como que no es necesario nada pero lo necesito todo que me dicen de esto de unicornio es que miren hay de todo y este tiene como gel por dentro para descansar y tapabocas de todos los estilos para hacer ejercicio para el cabello espejos vengan a antojarse queridos y queridas o sea yo esto ya lo necesito en mi vida algo que de básico básico ah quiero esto para las pastas no tomo ninguna pasta pero eh puede que si no para el dinero para la mirra para los santos para quitar todas las maneras energías del camino hay de todo amigos llega un momento en que me pide que la saque del cargador y la cargue no hay que lindo cosas que me encantan son estas maquinitas y puedes escoger cualquier helado y pagarlo tu mismo y luego vas y lo reclamas ¿puedes entrar con Ela? no no va pero tengo un problema que no me dejan entrar a los lugares de alimentos que les quiero mostrar un montón de cosas que hay de Japón super ricas e interesantes, nuevas, diferentes pero no me dejan entrar con la Yayoi así que creo que la voy a tener que dejar en el carro un ratico yo creo que ella quiere también en el fondo todo el mundo lo viva demasiado miren esto un poquito un poquito un poquito un poquito de Japón y después hay un mix como de hindú de budismo y un poco más coreano también, más que todo en la alimentación, entonces voy concluyendo que al final es un barrio oriental y en general, ahora sí definitivamente la voy a dejar el carro, la voy a extrañar claramente como siempre, pero ella va a estar tranquila y está muy tranquila siempre en el carro, ha aprendido como que esa es su casa también y la dejo y voy a mostrarles los supermercados. Ahora sin Yayoi soy una humana más, así que puedo entrar libremente a estos lugares. Miren esto, es como una fruta pero nunca la he probado, el agua, blanca, ¿por qué? Qué ricos los hongos hermanos, pero aquí los venden por montones. ¡Wow! ¿Cómo se llama esta fruta en español? Y estos son como ajos o cebollas, esto no logro saber qué es, en realidad no sé qué es, me llama mucho la atención. Ni siquiera sé qué hacer con esto. Broto de bambú. ¡Uh! Y este debe ser como, qué rico. ¡Ah! Amo esto, amo esto. Mmm, jengibre, qué delicia. Me lo como en un 2x3. Hay un montón de cosas. Miren esto. Para los amantes de Sailor Moon, esto tiene que ser, o sea, esto es un souvenir. Yo me llevo esta porque ella es de mi signo. Jaja. Hay sushi. Están a 18, están a buen precio. Porque acá son bastante caros. Este tiene hongos. Y esto, con atún y mayonesa. Nunca lo he probado. Me voy a llevar uno para que ahora. Tiene con salmón. Y este, tamago. Están a 9 reales. ¡Ah! Mira, hay para antojarse de todo también. Mira, hay un montón de cosas que nunca he probado en mi vida. O sea, estos pueden servir que son de chocolate. O sea, como, como postres. Miren estos. Tienen ajonjolí, pero son como de gelatina. Son como gomas. Parecen muy dulces. Pero se ven muy lindos. Mira estos. Pero, o sea, no soy tan fan de estos porque... Me parecen muy hostigantes. Pero, por favor. Son demasiado cute. Ah, estos están increíbles. Camila. Ah, son galletas de arroz. Esas me gustan. Carbonato. O sea. Vamos. Sí están todos. Mira este. Están todos, amigos. Wow, qué loco. Para la vida práctica del viajero. Esto a mí me encanta. Literal, es como que me explota la cabeza todas estas cosas. Para mí son súper diferentes a lo que sé, con lo que normalmente cocino. Es que, literal, ni siquiera sabría cómo prepararlos. Mira, esto es raíz de lotus cruda para preparar. O sea. Esto se hace como, se prepara como si fuera un hongo. Mira estas. Estas son conservas. Pero, que te digo. Es totalmente desconocido para mí. Esto es increíble. Es un mundo aparte. Chicos, en serio, yo creo que aquí se puede encontrar de todo. De todo. Y esto es una inminución increíble de los japoneses. La verdad que, los colombianos deberíamos hacer esto porque, en serio, la comida es lo que más les hace falta. Y lo que, para mí, no sé ustedes, pero a mí me crea como un shock cultural grande. Y es lo que más me reta a la hora de vivir en otro país. Entonces, si yo tuviera estas opciones de tener todo lo que yo quiero, con los condimentos que yo encuentro en mi país, con todo, estando en otro país, sería perfecto. O sea, aplausos para los japoneses. La comida oriental es una de mis favoritas. Nunca he ido a Japón, pero sí seguro que sería tan feliz comiendo todos los días allá. Las verduras, la sazón con lo que condimentan las cosas, como el ajo, el sésamo, todas las conservas. Es que es una locura. Me siento Sailor Moon comiendo esto que nunca le he tenido nombre. Y caminando, viendo gente linda por todos lados. Eso está buenísimo, amigos. ¿Estos palos son nivel, nivel experto? Esto es hermoso. Esto a diez. ¿Pueden creerlo? A diez reales. Es que me podría pasar tardes enteras acá tojándome de todo. La comida es muy rica y es muy económica. La verdad, vale la pena darse una rodadita por acá. Justo estoy en el centro del barrio. Miren, esta escultura que hay tan linda. El barrio se llama Libertaje o Libertad. No sé si lo pronuncio bien en portugués, pero así lo pueden encontrar en Google Maps. Los grafitis no pueden faltar, como en Brasil, pero claramente es modo japonés. Miren esos murales brasileños. Es que es demasiado. Son muy talentosos. En serio. Guau. El barrio se llama Libertan. No sé si lo hablo. El barrio se llama La comida. 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 Sigo en el barrio japonés, pero como es un lugar tan turístico, también hay cafés o hay cosas más occidentales, entonces paré un ratito, voy a escribir, porque no se imaginan, en este viaje estoy empezando a escribir, y ha sido re loco porque, o sea, ni siquiera me había dado cuenta que llevaba muchos años sin agarrar un lapicero, había vuelto totalmente digital, y el escribir y repasar lo que escribo es un ejercicio súper poderoso en mi crecimiento personal, la verdad se los recomendó un montón, así que voy a escribir un rato y luego vuelvo a las calles porque esto cobra vida por la noche. Chicos, la verdad es que esto es muy grande y se pueden quedar horas y horas toda la tarde y la noche tomándose un buen sake, comiendo rico y caminando y antojándose de cosas, eso es seguro. Aquí está la mayoría de los japoneses y las familias que tienen esta descendencia, y aquí toda está instalada en esta comunidad, o sea, estamos hablando que en promedio mínimo un millón y medio de personas están viviendo, viviendo, trabajando, estudiando, o sea, haciendo toda su vida en esta comunidad que está en el centro de Sao Paulo, ahí pueden más o menos idearse qué tan grande es esta zona. Volvemos a pasar por este puente, que es uno de los lugares más emblemáticos del barrio, ahora de noche, es increíble, mira, esta es una de las avenidas principales. Es muy lindo, este barrio es muy tranquilo, es de buena onda, o sea, obviamente hay que tener cuidado a la hora de ingresar, porque al final sí está en el centro de la ciudad, y puede llegar a ser un poco peligroso, el ingreso, pero ya adentro, en la parte comercial, súper tranquilo. Que no falte el saque, amigos. Salud por las diferencias que tanto nos enriquecen. Nos vemos en la ruta. ¡Gracias para ver!